En un coche tradicional, la transmisión del movimiento desde el motor hasta las ruedas motrices sucede a través de la cadena cinemática formada por embrague, caja de cambios, árbol de transmisión, diferencial y semiejes. En los vehículos con motor y tracción delanteras, el árbol de transmisión no existe, ya que los dos semiejes que transmiten el movimiento a las ruedas salen directamente del grupo caja de cambios diferencial. Las ruedas son a la vez propulsoras y virantes. Mientras en un coche de tracción delantera las ruedas traseras giran locas sobre sus ejes y por lo tanto en una curva la rueda interna puede girar a velocidad menor que la externa sin que sucedan deslizamientos sobre el piso de la carretera, las cosas son diferentes para las ruedas delanteras, propulsoras y virantes porque están ensambladas a los semiejes. Si estos últimos formaran un árbol rígido único, las dos ruedas estarían obligadas a efectuar el mismo número de giros, pero la rueda interna, debiendo recorrer un arco de curva menor que el que recorre la rueda externa, debería efectuar algunos giros en vacío, deslizando sobre la carretera. Ya que el deslizamiento gasta rápidamente los neumáticos y asimismo pone en peligro la estabilidad direccional del vehículo debido a la diferencia de adherencia de los neumáticos, es necesario hacer que las dos ruedas sean independientes en su movimiento, logrando que cada una de ellas pueda adecuar su velocidad en proporción al arco de curva. Esta condición se realiza acoplando las dos ruedas propulsoras a través de los semiejes con un dispositivo llamado diferencial. Y es precisamente sobre este conjunto que queremos detener nuestra atención. Gracias por ver el video. 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 Los dos semiejes. son solidarios son solidarios a dos engranajes cónicos llamados planetarios, que engranan en granos que engranajes cónicos, los satélites, 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 los satélites. con su efecto nos explicaremos con un ejemplo cuando un vehículo recorre una recta con piso uniforme y homogéneo las resistencias que encuentran las ruedas propulsoras son las mismas e iguales son las fuerzas que reciben los planetarios por consiguiente los satélites que unen a estos últimos están sometidos contemporáneamente a dos fuerzas tangenciales de igual entidad pero de efecto contrario como resultado cada satélite avanza arrastrado por el eje por efecto del par motor pero no gira sobre sí mismo se comporta entonces como una chaveta rígida insertada entre los dos planetarios que se dividen en partes iguales el par de tracción la acción diferencial no se verifica y las dos ruedas proceden a la misma velocidad que es la misma de la caja del diferencial pero en realidad también en la marcha en recta sea por la desigualidad del piso de la carretera que origina una adherencia diferente de los dos neumáticos que por eventuales diferencias de los radios de rodadura de los mismos debido por ejemplo a presiones de inflamiento diferentes las dos ruedas pueden adquirir velocidades ligeramente diversas cuando el vehículo recorre una curva la rueda externa respecto a la curva misma avanza con una trayectoria más larga que la de la rueda interna que recorre en cambio un arco más breve ya que de todas maneras las dos ruedas deben llegar juntas a destinación es necesario que la externa acelere respecto a la interna este quehacer está desempeñado por el diferencial que ahora empieza a ejercitar su acción diferencial veamos que ha cambiado en relación al ejemplo precedente en curva el peso que apoya sobre los dos neumáticos es claramente diferente y diferentes serán por lo tanto las reacciones de roce contra el suelo cuyos efectos se reflejarán en igual medida hasta los planetarios relativos por consiguiente cada satélite estará siempre sujeto a las dos sólitas fuerzas tangenciales contrarias pero que esta vez serán de diversa entidad y que le harán adquirir un movimiento de rotación alrededor del propio eje que antes no tenía y que se va a agregar al de revolución alrededor al planetario que tenía antes y que sigue manteniendo en tal caso el satélite se comporta como un puente de transferencia de velocidad entre los dos planetarios añadiendo a la rueda externa la velocidad que quita a la interna condición indispensable por tanto para una marcha correcta del vehículo en curva es que exista una interdependencia entre las ruedas propulsoras este último requisito sin embargo representa también una grave limitación para el correcto funcionamiento del diferencial en cualquier condición de marcha tal limitación consiste en el hecho que el diferencial envía a ambas ruedas un par motor pm igual parejo al valor mínimo entre los dos pares resistentes pr aprovechables por las mismas ruedas en otras palabras el diferencial manda a ambas ruedas el par mínimo aunque sea nulo que ellas le solicitan esta circunstancia se verifica de manera muy evidente aun cuando una sola rueda esté en crisis de tracción por escasa adherencia causada por terreno fangoso o resbaladizo por nieve o hielo suponiendo un coeficiente de roce virtualmente nulo la rueda en crisis no está en condiciones de aprovechar algún par para el avance empieza a deslizar y aumenta su velocidad hasta un valor doble respecto al de la caja del diferencial esto sucede porque el diferencial le manda paradójicamente toda la potencia mientras la otra rueda aunque susceptible de tracción no recibe potencia y queda parada el vehículo está irreparablemente inmovilizado sonido